Bueno, ¿cómo está todo? Bien, bien, bueno, bueno Bueno, de lo que estamos hablando Van a ser 50 mil olas 25 ahora y 25 después Aquí te agarren noticias de que don Miguel ha muerto Nos veremos en el centro de Los Ángeles Ahí por la Pico y la Figueroa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!